UPA presenta, Conecta UPA, enlace con la vida universitaria. Iniciamos. Hola comunidad UPA, bienvenidas y bienvenidos a Conecta UPA, el enlace con la vida universitaria. Yo soy Leslie Costa y me da muchísimo gusto que me acompañen en una emisión más de este programa, donde les compartimos temas muy importantes en materia educativa, académica, todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad universitaria y también con temas relevantes en nuestra sociedad. Y pues bueno, los invito a que sigan con nosotros, a que se queden en esta emisión, porque hoy tenemos unas invitadas especiales que nos traen una invitación muy, muy especial, así que quédense para conocerlas. Les recuerdo que tenemos una cita cada jueves en punto de la una de la tarde a través del Facebook de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Y también aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, porque les estamos compartiendo mucha información muy valiosa sobre eventos que se vienen de la universidad y también sobre todas las actividades que se han estado desarrollando con nuestra comunidad educativa. En Instagram y en TikTok nos encuentran como UPA, rectoría, en ex como UPA oficial. Y ahora también a través de nuestra nueva aplicación que encuentran en su tienda de aplicaciones como UPA Multimedia. De igual forma los invito a que visiten nuestro canal de YouTube, porque tenemos tutoriales, tenemos videos informativos, institucionales. Todos nuestros programas también están ahí, así que síganos a través de todas las redes sociales. Esto es ConectoPap. Vamos a ver la siguiente cápsula. Si estás tramitando tu cédula profesional, este video es para ti. Conoce las claves de consulta de licenciaturas, posgrados y la clave de la institución. Ingresa a nuestra página web www.upap.edu.mx y dirígete a la sección de trámites. Una vez ahí, selecciona el apartado de la dirección de asuntos jurídicos. Aquí podrás encontrar la opción de cédula profesional. Da clic y encontrarás el desplegado de opciones claves de consulta, de licenciaturas, maestrías, doctorado y especialidad. Ingresa al listado de tu preferencia y localiza la clave de tu interés. En la parte inferior de cada listado encontrarás la clave de la institución. UPA, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ahora sí, comunidad UPA, les voy a contar quién nos acompaña el día de hoy. Y es que hoy están aquí la licenciada Iris Sosa y también Rosario Galván, quienes son parte del Departamento de Licenciaturas y Educación Continua de nuestra universidad. Y también son parte del comité organizador de un evento muy padre. Que el día de hoy ellas nos traen esta invitación muy especial. Así que pongan atención porque les vamos a brindar los detalles. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie, por abrirnos este espacio. Y bueno, la invitación es para toda la comunidad de aprendientes y figuras solidarias, directores de nuestra institución. Puedes invitarlos al encuentro de medicina tradicional y complementaria que se estará llevando a cabo el día 20 y 21 de septiembre en aquí en la ciudad de Jalapa. Así es. Pues espero que hayan tomado nota del nombre. Se los voy a repetir. Es el encuentro de medicina tradicional y complementaria en el contexto actual. Estamos viendo por ahí la imagen en pantalla. Así que tomen nota ahorita. Ellas nos van a brindar unos detallitos más específicos para que ustedes estén enteradas y enterados de todo lo que se va a vivir en este gran, gran encuentro que tiene una relevancia. Híjole. Bueno, ya tuvimos oportunidad de platicar un poquito sobre este encuentro hace unos días aquí con la licenciada Rosario, pero de verdad que a mí me parece una oportunidad maravillosa para nuestra comunidad educativa, pero también para el público en general, porque la universidad pues tiene por ahí una participación muy, muy importante en esta materia que es la medicina tradicional y complementaria. Entonces queremos que nos cuenten brevemente. Bueno, ya sabemos que es el viernes 20 y sábado 21 de septiembre aquí en Jalapa, pero específicamente en dónde se va a realizar este encuentro. Va a ser en el Poder Judicial, en el edificio C del Poder Judicial, ahí enfrente de Plaza Cristal. Los esperamos el viernes a partir de las 10 de la mañana y el sábado igualmente a partir de las 10 de la mañana. Es un encuentro que dura dos días de actividades, donde vamos a tener conferencias, charlas, mesas de diálogo en torno a la medicina tradicional complementaria. Entonces los esperamos 20 y 21 de septiembre. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué más nos podrían decir? ¿Qué más nos espera en este encuentro? Bueno, algo importante es que, como bien lo mencionaste hace un momento, la universidad es precursora en este campo de la medicina tradicional y complementaria. Bueno, precursora en la profesionalización de este tipo de conocimientos con nuestra licenciatura en naturopatía, que tenemos incluso aquí en Jalapa, Veracruz y Poza Rica. Y bueno, este encuentro lo que busca es propiciar un espacio para la reflexión acerca de los conocimientos y saberes de las personas que investigan, practican o incluso viven la medicina tradicional. Es por eso que es un evento que de entrada va a ser muy enriquecedor para los asistentes. Vamos a tener grandes invitados. Estamos muy emocionados por las personas que vienen. Y bueno, invitar a toda la comunidad que se unan a este espacio para reflexionar y que de alguna manera notemos que la medicina tradicional, la complementaria, ha sido parte de nuestra vida y que es fundamental en la atención a la salud integral de las personas. No ha sido ajena a nuestra vida, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante e importante para recalcar que sí ha sido parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida, pero también de nuestra historia. Y es muy importante acá para que, bueno, esta invitación es a nuestra comunidad educativa, claro que sí, pero también al público en general. Entonces, a todas las personas que nos estén viendo que sepan que este evento es gratuito, pero por ahí hay unos detallitos que no se nos pueden escapar. ¿Cómo que el registro está abierto? Es correcto. Para asistir al evento les recomendamos que hagan el registro. Ya el registro está abierto, lo pueden encontrar en la página de la universidad, en las redes de la universidad. Esto es importante porque aunque el evento es gratuito, hay un cupo limitado y entonces por eso les recomendamos que vayan haciendo su registro al evento y que ya está disponible. Y ya estamos cerquita porque falta, ¿qué? ¿Dos semanas? Sí, dos semanas, dos semanas, dos semanas. A dos semanas. Y bueno, les adelantamos que ya hay muchas personas registradas. Sí. El registro es limitado, así que ustedes, por favor, si están interesados, déjenos un comentario para que podamos mandarles las ligas en donde ustedes pueden realizar su registro. Recuerden que el cupo es limitado y de verdad que, bueno, esta invitación muy importante y muy valiosa para todos ustedes es al encuentro de medicina tradicional y complementaria en el contexto actual. ¿Qué perfiles vamos a poder estar observando en las actividades que se desarrollan el fin de semana del 2021? Ok, mira, nos visitan médicos tradicionales indígenas de la zona de Zongolica, del norte del estado de Chicontepec, de la Universidad de Chapingo, uno de los maestros de médico tradicional indígena. Y también nos visitan parteras tradicionales, parteras sabias tradicionales del estado de Veracruz y del estado de Morelos. La partera que viene del estado de Morelos, pues ella estuvo en Oaxaca, en una escuela, dando cátedras acerca de partería, en una escuela de parteras que en un momento estuvo allá instalada en Oaxaca. Bueno, es una partera sabia, así son reconocidos ellos en comunidad. Y bueno, ella va a formar parte de este encuentro junto con las parteras sabias de la Sierra de Zongolica, que son también aguablantes y bueno, ellas incluso vienen con una intérprete para compartirnos sus experiencias principalmente. También tenemos al director de la clínica intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, también en cuestión de medicina complementaria, contamos con especialistas en acupuntura, medicina complementaria en general, homeopatía. Tenemos por allí otros invitados que son cirujanos parteros, gente que se ha dedicado al campo y el estudio de la medicina tradicional complementaria. Entonces, pues la verdad es que es importante resaltar todos los perfiles porque son muchos, muchas mesas de diálogo, principalmente para que fluya la armonía de los conocimientos y de los saberes, pues como tú bien dices, de que son parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Y me encanta esto que menciona, licenciada Iris, lo de la armonía, la armonía en los saberes, ¿no? Y esta fusión que vamos a tener en el encuentro de medicina tradicional que va a enriquecer principalmente a las personas que tienen interés por la medicina tradicional y complementaria, pero también para las personas que a lo mejor no tenemos mucho conocimiento de esto, que como lo mencionábamos hace rato, lo hemos escuchado y lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, pero realmente no hemos tenido un acercamiento a sus raíces, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad para que nos acerquemos, conozcamos y podamos enriquecernos con los saberes que traen todas estas personas para compartir con todas y todos nosotros. Pues bueno, ¿alguna recomendación o algo más que quieran agregar? Sí, vamos a tener un área de expositores, de personas que, bueno, trabajan productos de medicina tradicional, asimismo ellos pues van a estar dando una explicación de su producto, va a estar de manera abierta a público, ¿no? Para quienes quieran pues ir y recorrer esos pasillos y, bueno, pues invitarlos, que no se pierdan ninguna de las mesas de diálogo, ¿no? Entonces, porque va a estar muy interesante y, bueno, va a ser, como dices, enriquecedor para todos, ¿no? ¿Algo más? Muchísimas gracias. Gracias a todos. No, pues justo solo sumando a lo que dice la licenciada Iris, justamente eso es para público en general y la idea es justamente, ¿no?, que todos vayamos a participar de este escenario, ¿no?, de donde se promueve un diálogo de conocimiento, de intercambio para conocer, ¿no?, también. Entonces, pues los invitamos, los esperamos, ¿no?, y hagan su registro. Así, regístrense ya porque hay cupo limitado y hay muchas personas interesadas en asistir y, pues bueno, nos pueden compartir nuevamente las fechas, los horarios y en dónde se va a llevar a cabo, por favor. Sí, claro que sí, es el 20 y 21 de septiembre, día viernes y sábado, en el edificio C del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ahí está. En pantalla estamos viendo la imagen oficial, la van a encontrar en nuestra página web www.upap.edu.mx y también en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como upap.edu, ahí les estamos compartiendo los enlaces. Entonces, un enlace directo al registro y otro enlace donde les compartimos la guía, si es que ustedes nos están visitando fuera de Jalapa, pues esta guía les va a ayudar muchísimo para saber en dónde se pueden hospedar, en dónde pueden comer y toda la información necesaria para su estancia aquí en Jalapa y, pues bueno, también para su comodidad y puedan disfrutar todas las actividades que tiene este encuentro de medicina tradicional y complementaria en el contexto actual que se va a desarrollar este 20 y 21 de septiembre. Pues esa es la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y poder compartir, pues este evento que tiene, de verdad que va a tener una trascendencia padrísima para toda nuestra comunidad educativa, para nuestras figuras solidarias, pero también para el público en general. Entonces, ahí está. Nos vemos el sábado, el viernes 20 y el sábado 21 de septiembre. Es correcto. Ahí nos vemos en el encuentro y pues bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Si tienen dudas, por favor déjenlos en los comentarios que nosotros les vamos a resolver y también ahí les vamos a compartir los enlaces. Yo soy Leslie Acosta y el día de hoy pues nos acompañaron la licenciada Iris Sosa y la licenciada Rosario Galván del Departamento de Licenciaturas y Educación Continua de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Nos vemos el próximo jueves en punto de la una de la tarde. Universidad Popular Autónoma de Veracruz Porque todos somos UPAF, para todos brilla la luz de una formación integral, accesible y de calidad. Nuestras voces te van a hablar, desde el sur al centro y al norte, del conocimiento y aporte, de lo que hemos de transformar. Con el empeño creciente y diario, intercultural e incluyente, con los mejores aprendientes y asesores solidarios. La ciencia humana, la ingeniería, la educación junto al bienestar, porque el saber nos da autonomía, porque en Bernal es tuya y es mía, y porque todos somos UPAF. Nuestras voces te van a hablar, desde el sur al centro y al norte, vamos con cultura y deporte, y una identidad regional. Con el empeño creciente y diario, intercultural e incluyente, con los mejores aprendientes y asesores solidarios. La ciencia humana, la ingeniería, la educación junto al bienestar, porque el saber nos da autonomía, porque en verdad es tuya y es mía, y porque todos somos UPAF. UPAF presentó Conecta UPAF, el enlace con la vida universitaria. Te esperamos en nuestra próxima emisión.